Estás escuchando Perfectly Motion Hay una revolución en mi cabeza Las estrellas caen en picada Ojalá todo fuera tan fácil Solo ante el silencio y la nada No miro atrás por ver A un tiempo solitario que soy yo No pido permiso ni perdón Pero solo vivir es mejor Así es, yeah, yeah No pido permiso ni perdón Así es, yeah, yeah Es tarde ya, yeah Así es, yeah, yeah No pido permiso ni perdón Así es, yeah, yeah No pido permiso ni perdón Así es, yeah, yeah No pido permiso ni perdón Así es, yeah, yeah No pido permiso ni perdón Así es, yeah, yeah, yeah No pido permiso ni perdón Así es, yeah, yeah, yeah No pido permiso ni perdón 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 No, 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 no Vuelve loco a los cubanos e ingreses Un mojito para ella, por favor En la piscina azul de hard rock Verla nadar es una sinfonía Yo solo repito, yo solo repito Nena, nena, sirena mía Las olas, las olas son tu vida Baila, baila, baila en la arena Luce los tatuajes de sus piernas Paz Nena, nena, sirena mía Las olas, las olas son tu vida Baila, baila, baila en la arena Luce los tatuajes de sus piernas Nena, tú me vas a matar Nena, tú no dejes de bailar Nena, tú me vas a matar Nena, tú no dejes de bailar Nena, nena, sirena mía Las olas, las olas son tu vida Baila, baila, baila en la arena Luce los tatuajes de sus piernas Luce los tatuajes de sus piernas Nena, 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 sirena mía Nena, nena, sirena mía No hay forma más perfecta que expresar tus sentimientos en una canción Ahora, Café Club Music lo hace posible Envíanos tu idea de canción al 097-860-6269 Y lo hacemos realidad por ti Estás escuchando Café Club Music Desde que te vi Los pájaros cantan más fuerte en mi jardín Desde que te vi En mi ventana El mar azul brilla sin fin Desde que te vi Se ha acabado mi condena Ya no voy en el mundo a tientas Ya no soy otro mortal Desde que te vi Tengo una vida plena Si tú estás Desde que te vi Los colores de la aurora son más vivos Desde que te vi Me da gusto Me gusta ver correr A tanto niño Desde que te vi Me gusta regar flores Ya no soy el que era antes Amargo y sin soñar Desde que te vi Tengo una vida plena Si tú estás Oh, oh, oh Uh, uh, uh Oh, oh, uh, uh, uh Desde que te vi, los pájaros cantan más fuerte en mi jardín Desde que te vi, en mi ventana, el mar azul brilla sin fin Mucho de vos Te quiero preguntar, sé sincero de verdad Alguna vez tu fe, se puso a prueba de verdad Nos golpeamos el pecho, fingimos piedad Y cuando hay que dar la mano, nadie mira hacia atrás No hay gran diferencia entre un pastor y un político Ambos mienten con promesas diferentes Juro, presidente, mormón o musulmán Senador o arzobispo, todo es igual Oh, 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 todos hablan de amor Oh, 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 de hacer el bien a los demás Oh, 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 mucho verbo Nos golpeamos el pecho, fingimos piedad Y cuando hay que dar la mano, nadie mira hacia atrás No hay gran diferencia entre un pastor y un político Ambos mienten con promesas diferentes Juro, presidente, mormón o musulmán Senador o arzobispo, todo es igual Oh, 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 todos hablan de amor Oh, 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 de hacer el bien a los demás Oh, 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 mucho verbo Estás escuchando Café Club Music Chocolate Te bajaré a una nube al instante Te diré lo que tanto callé, jeje Pondré todas mis cartas a tus pies Solo duro que Tú eres mi reina de diamantes Mi compañera eterna de mis viajes No quiero irme de este mundo, oh, oh, oh Sin que sepas que Yo no tengo nada sin tus besos No quiero nada que no sea con vos Que la piel nos duela de tanto querernos Que nuestro amor nos queme como el sol, oh, oh, oh Que no hay risa que valga sin tus risas Que no hay cielo que me cubra sin tu amor Que me mojes con la lluvia de tus besos Que tus besos me llevan con tu amor Yo no tengo nada sin tus besos No quiero nada que no sea con vos Que la piel nos duela de tanto querernos Que nuestro amor nos queme como el sol, oh, oh, oh Que no hay risa que valga sin tus risas Que no hay cielo que me cubra sin tu amor Que me mojes con la lluvia de tus besos Que tus besos me llevan con tu amor Yo no tengo nada sin tus besos No quiero nada que no sea con vos Que la piel nos duela de tanto querernos Que nuestro amor nos queme como el sol, oh, oh, oh Que no hay risa que valga sin tus risas Que no hay cielo que me cubra sin tu amor Que me mojes con la lluvia de tus besos Que tus besos me llevan con tu amor Con tu amor, oh, oh, oh Te haré una casita de chocolate Y te bajaré una nube al instante Te diré lo que tanto callé, jeje Pondré todas mis cartas a tus pies ¿Todo digo qué? Puedo poner un mundo a tus pies O un millón de rosas Te puedo enviar un boleto al país del amor Pero sabes bien Que soy tan real Tan seco y fatal Que ni yo mismo entiendo ¿Qué haces conmigo de verdad? Solo soy lo que des y nada más Solo estoy aquí sin importar Que valemos lo que somos Y lo que sentimos de verdad Simplemente soy un hombre real Me gustaría decirte que soy alguien en especial Con un carro deportivo Mucho dinero que gastar Pero lo que ves de mí Es lo que soy en realidad Y prometo serte siempre sincero Hasta el final Solo soy lo que des y nada más Solo soy lo que des y nada más Solo estoy aquí sin importar Que valemos lo que somos Y lo que sentimos de verdad Simplemente soy un hombre real Solo soy lo que des y nada más Solo estoy aquí sin importar Que valemos lo que somos y lo que sentimos de verdad Simplemente soy un hombre real Un amigo, una michelada junto a ti Un beso al atardecer quiero tener Un abrazo fuerte de tu amor Un roce sutil en un café quiero tener Te prometo el resto de mis días te prometo Un baile sin final tomados de la mano Un paseo frente al mar Te prometo una tarde que nunca olvidarás Te prometo una carta apasionada Una pasión que el viento no pueda enfriar Tomados de la mano un paseo frente al mar Te prometo una tarde que nunca olvidarás Una chance, una chance para ser feliz Es todo lo que pido de ti Dime que sí Oh, oh Un para, un paraguas que sea para dos Un copa al desnudo tú y yo Un corazón, un corazón Te prometo el resto de mis días te prometo Un baile sin final tomados de la mano Un paseo frente al mar Te prometo una tarde que nunca olvidarás Te prometo una carta apasionada Una pasión que el viento no pueda enfriar Tomados de la mano un paseo frente al mar Te prometo una tarde que nunca olvidarás Te prometo una carta apasionada Un saludo Un saludo Tu parla Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Te prometo el resto de mis días Te prometo un baile sin final Tomados de la mano un paseo frente al mar Te prometo una tarde que nunca olvidarás Te prometo una carta apasionada Una pasión que el viento no pueda enfriar Tomados de la mano un paseo frente al mar Te prometo una tarde que nunca olvidarás Cuando me vaya, recuérdame por las cosas buenas No me pronuncies un te amo que sea tarde No me digas un adiós, no jamás Cuando me vaya, recuerdo mis momentos más absurdos En los bellos minutos que nos dimos Recuérdame cada día al despertar Cuando me vaya, no les digas que he sido un tipo bueno No mientas adorando mi sonrisa Pues sabes que es mejor decir verdad Solo vi que fue tu ser humano Que intento vivir intensamente Y que hizo todo lo posible por hacerte feliz Eh, 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 uh, 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 uh Cuando me vaya, saluda a mis hermanos y amigos Dale un abrazo a mi madre Y a aquellos que me puedan extrañar Cuando me vaya, saluda a mis hermanos y amigos Dale un abrazo a mi madre Y a aquellos que me puedan extrañar Cuando me vaya, no les digas que he sido un tipo bueno No mientas adorando mi sonrisa Tú sabes que es mejor decirme tan solo di Que fui otro ser humano Que intento vivir esa mente Y que hizo todo lo posible por hacerte feliz Eeeh... 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 Uuuuuh... Cuando me vayas Saluda a mis hermanos y amigos Dale un abrazo a mi madre Y a aquellos que me puedan extrañar Cuando me vayas Saluda a mis hermanos y amigos Dale un abrazo a mi madre Y a aquellos que me puedan extrañar Altyazı M.K. 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 Altyazı M.K.